Hola amigos, de Vida de Nosotros, hoy te hablamos de cómo prepararte para el huracán María. Amigos, sabemos que el momento tenemos un huracán que se acerca a Ciudad María, en categoría 3 y vientos de 125 millas por hora, y queremos traer este mensaje para ustedes. Te recomendamos que compre agua y comida para unos días y hervir el agua. Exacto, porque hemos visto que cuando estamos yendo a Walmart, a estos sitios, no hay agua. Así que, pues, una alternativa sería simplemente coger el agua que está en la zona donde tenemos, hervirla un poco. La segunda sería guardar la mayor cantidad de agua posible, o sea, en envases, lavadoras, donde puedan ocupar el agua, aprovechen, pues te va a servir para los baños y demás cosas. Sí, por ejemplo, pudimos ver que para el huracán Irma, pues, en muchos sitios no se fue el agua, pero hay que estar prevenido, porque uno no sabe si ahora se puede ir el agua y cuánto día puede durar. También coloca en bolsas plásticas todo el hielo que tengas en la congeladora. Llena todos los espacios de la congeladora con bolsas de hielo y también cogela las botellas de agua. Claro, aprovecha ahora que estamos a tiempo, congela todo lo que pueda, para que así, ¿verdad?, cuando pase el evento no quiten la luz, porque ya aprendimos que la luz puede tardar, ¿verdad? Cuatro medicamentos. Señores, asegúrense en tener todos los medicamentos como ustedes, porque no sabemos cuándo va a estar disponible y por si acaso, por lo menos por una semana, les piensen que vamos a estar una semana sin poder tener acceso a los medicamentos. Exacto, porque también quizá podamos encontrar una que otra farmacia abierta, pero hasta que vuelvan a reestructurar todo de nuevo, los empleados vuelvan a sus labores, pues puede tardar un poquito más, así que mejor estar prevenido. También llena el tanque de gasolina, eso es muy importante, llena el carro de gasolina. Claro, ahora más ahora que han visto cuando uno sale a la calle para conseguir gasolina es un poco difícil, aprovecha ahora que todavía hay oportunidad, si tienen que madrugar un poco, bien tempranito, para que puedan llenar los tanques de gasolina. La próxima, verifica que tenga todos los productos básicos necesarios, lámparas, velas, abrelatas, el primer auxilio entre otros, porque estamos comprando mucha potería, ¿verdad? Pero tenemos la abrelata, es un poco sencilla que tenemos que tener en mente. Revisar los seguros de tu hogar, asegurar los números de contacto, porque a veces no tenemos todo a la mano, entonces se nos hace un poquito complicado, nos envolvemos y es mejor asegurar todo y tener todo a la mano. Claro. La próxima, asegurar las ventanas, señores, esto es sencillo, no le pongan tape a las ventanas de cristal, eso no funciona. Si tienen oportunidad todavía, pongan un pedazo de madera por fuera, o cuando pase el evento, quédense dentro de las paredes de la casa, que no estén cerca de las ventanas, ¿verdad? Exacto. Baja los breaks eléctricos, eso es muy importante, porque pudimos ver en un video en el huracán Irma, que hubo un póster que estalló, entonces fue un alambre que se fue al suelo, entonces había que bajar los breaks inmediatamente para que no te dañe lo de tu hogar. Claro. Aprovechen ahora a cortar las ramas que están expuestas, que, ¿verdad? Si tienen las herramientas ahí con seguridad, de los árboles que estén cerca. Claro. Generadores o plantas eléctricas se usan fuera de la casa, muy importante, no lo pongan dentro de su casa. Exacto. Señores, ya vimos con el último evento en orden, en Florida, donde pusieron un generador dentro de la casa. El monóxido de carbono causa sueños, hubo menores, se durmieron, y ahí, pues, fallecieron, ¿no? Y por último, señores, saquen dinero, el reactivo, porque él se baila ludo, las TH no funcionan, y esto es un problema. Sí, por ejemplo, después que pase esto, pues, si usted quiere ir a comer, porque hay mucha gente que no pudo comprar la estufita de gas. Entonces, después de eso, pues, uno sale y come afuera, entonces las TH, los sistemas, no van a estar funcionando. Entonces, es mejor tener efectivo a la mano para que usted vaya y compre. Lo que le haga falta, ¿verdad?, y para comer. Pues, señores, ustedes saben que nosotros, mi esposo y yo, como parte de vida de nosotros, que me incluyo a ustedes también, no importan mucho a ustedes. Y queremos que estén bien, queremos verlos pronto allá en su pueblo. Sí, protéjanse. Si usted ve que su casa no es segura, muéngase a un albergue, que eso no tiene nada de malo. Es mejor cuidar su vida, porque la materia se recupera fácilmente. Porque usted tiene vida, pero si usted no tiene vida, bueno, puede recuperarla. Así que, muéngase a un albergue, cuídese, cuide a su familia, protéjase, la mascota también, protéjala. No lo olviden. Y acuerda de suscribirte, botoncito abajo de nuestro canal, para que vean nuestros otros videos, lo que hemos hecho hasta ahora. Y nos comenta si te ha gustado, no te ha gustado, danos un like si te gusta, para nosotros saber. Claro, Dios se lo bendiga, todo estará bien, Dios nunca nos abandona. Así que, bendición. Bye. ¡Suscríbete al canal!